Elegir el tema de la piñata de María este año no fue nada fácil Porque a ella le gustan Superman, Buleman, Dark Blader, Arturito, Hult, Flash, Wally, X-Men, Binosaurios y hasta un depredador Levántate Príncipe Eric, María te eligió para ser su piñata ¿En serio? Seré la piñata de María Betancourt Y logramos persuadirla Esperamos este sábado 23 de mayo a las 11 de la mañana en la Casa de María